Señora, mi llamada amigo de Cardona, es vice-ministro de Educación Superior y un símbolo del Partido de la Fuerza del Pueblo. Señor Lucito Valle, presidente del Partido de la Fuerza del Pueblo en esta jurisdicción de Merón, Monterráneo. Señor Guarroa Liranzo, Guarroa Liranzo, Guarroa Liranzo, enlace del Partido de la Fuerza del Pueblo y esta provincia de la Antagracia. Mi querido colega de Luis López, seguro diputado de la provincia de Antagracia, y mi colega y amiga Mayra Duarte, conjuntamente con ellos a todos ustedes que han sacado hoy un tiempo para venir a apoyar al seguro y próximo presidente a través de doña Serena, el doctor Yonel Fernández. Hay una frase que dice que cuando el camino se pone duro, los duros salen al camino. La situación de la República Dominicana nunca había estado tan dura como ahora. Aquí hay crisis de todo tipo, crisis económica, crisis labral, crisis de salud. Y frente a esta situación, no puede llegar al Palacio Nacional una persona que vaya a invitar. Esto no está para muchachos, esto está para personas que tengan experiencia y capacidad. Y si usted observa en el entrenamiento político de la República Dominicana, sin ver el perfil de todos los candidatos presidenciales, no hay uno que pueda compararse con Yonel Fernández para ir al Palacio Nacional el próximo 16 de agosto. El progreso es posible, eso es posible que cada uno de nosotros ahora asume un compromiso. Y ese compromiso es salir a las calles a conquistar los votos que hacen falta para que Yonel y Serena sea nuestro próximo presidente y vicepresidente de la República, porque ellos sí son duros y ellos sí saben lo que hay que hacer, porque este camino está duro y no está para novatos. Así, señores, el próximo día 5 tenemos el encuentro con nuestra conciencia. Cuando lleguen las unas, les van a presentar tres boletas. Una boleta presidencial, y ahí no hay duda, ahí no hay duda que van a marcar la cara de Yonel Fernández. Una boleta senatorial, que tampoco hay duda que van a marcar la cara de Vigilio Sedano, nuestro senador. Y una boleta para los diputados, donde ustedes tienen la opción de elegir los mejores. Yonisio López y un servidor están aquí. Si hay excepción, nosotros que lo vamos a representar en el Congreso Nacional. Y vamos a hacer el compromiso de apoyar todas las iniciativas que tanto el presidente de la República como los demás organismos introduzcan al Congreso. Contando con ustedes, y ustedes cuentan con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestra vicepresidenta, toda la mesa. Tenemos muchísimas gracias a ustedes que han hecho esfuerzos extraordinarios para venir aquí. Muchísimas gracias a ustedes a los que han venido. Porque a diferencia de otros procesos y otros actos donde dan pica pollo de vidas y dinero, el que está aquí no está por convicción, sino por convicción. El futuro se construye hoy. Y lo vamos a construir juntos. Juntos al esfuerzo de cada uno de nosotros. Junto a ese amor que nos caracteriza. Junto a la responsabilidad histórica que hoy tenemos aquí. Es necesario no solamente que vayamos a votar. Es necesario que nosotros, en los pocos días que nos queden, salgamos a convocar a la gente a ir a votar por su patria, que es lo mismo que decir ir a votar por Donel Fernández, por nuestra vicepresidenta, que tiene las condiciones de ser presidente de la República. Todas. ¡Bravo, bravo! Que le cojan el dinero. Luego, cójanselo, que es un puerto de lo que han quitado, que se lo quieren devolver. Aprovechenlo y lo que empiecen a seguir quitando, pero voten por su presidencia. No empeñemos la cabeza para comprar el sombrero. ¿Y quién empeña la cabeza para comprar el sombrero? Aquellos que por 500 pesos votan en contra de la patria. Porque votar por los que están es votar en contra de la patria. Votar por Donel Fernández es votar por nuestros hijos, por nosotros, porque es la persona que tiene el equilibrio, tiene las relaciones internacionales, tiene la capacidad, la experiencia para tomar el barco en este tiempo de tormentas económicas, políticas y sociales. Dios nos bendiga. Invito, termino con esto. Cada quien vota en el partido de su preferencia. La fuerza del pueblo de sus 18. Porque los votos que se cuentan a la fuerza del pueblo y se lo cuentan a los reformistas no son los que colocamos en otro partido, ni por otros candidatos. Son los que colocamos en la fuerza del pueblo. Nuestra fuerza del pueblo está en la fuerza del pueblo. Los reformistas están en la fuerza del pueblo. Saludamos a nuestra candidata y próxima vicepresidenta de la República Dominicana de la fuerza del pueblo de los partidos aviados, a la fuerza del pueblo de los partidos aviados, que vino y dijo, yo quiero visitar antes de las elecciones al distrito municipal de Menor. Y a Sergio Elena se le dijo, Sergio, para usted, Buenas noches, usted nos llamó. Pero dijo, no, yo quiero visitar. Y nosotros, como equipo que somos partidos aviados, que le dijo, Sergio Elena, usted es bienvenida a este distrito municipal. Eso es una muestra de apoyo a nuestras fuerzas políticas y aliados, de equipo de trabajo directivo. Estamos luchando para demostrar que nuestro presidente, Leonel Fernández, le da el próximo presidente, el partido municipal. Cada día que pasa, me siento más orgulloso de este invito municipal, por el gran respaldo que hemos dado a todos nosotros. Y recuerden, ese gran apoyo que ustedes están dando a los candidatos de la fuerza del pueblo de los partidos aviados, no es en vano. Ese gran apoyo que todos ustedes, aunque este distrito municipal, le está dando a nuestro presidente, Luis Fernández, no es en vano. Sabemos que el único que nos garantiza en el distrito municipal, en la provincia de la Tabrasia, en el país, el único que puede manejar crisis, que esto no es un invento, que esto no es sincronización, aquí no se puede improvisar. Aquí tenemos que estar seguros de lo que queremos. Y el único que tiene la garantía, que sabe de estabilidad económica y social, es el doctor Luis Fernández. Le quiero que a partir del 5 de junio, vayamos tempranito a votar masivamente para demostrarles a los que entienden que tienen el poder. El único poder es el de Dios. Y el único poder es el poder del pueblo. Y el poder del pueblo, que es el presidente, por el pueblo, ¡Muchas gracias! Muy buenos días a todos los aquí presentes, dirigentes de la fuerza del pueblo, del partido reformista, y partidos aliados. Muchas gracias y muy buenos días a un ícono, a un ícono de la mujer dominicana, porque usted va más allá del PND, de la fuerza del pueblo. Usted ha sido un verdadero ejemplo para nosotras las mujeres. Doña Lidia Amado de Cardona, Lidia Amado Melo de Cardona, que nos acompaña en esta mañana, aquí en el PND. Que está muy disfrutándonos poder compartir esta mesa con ustedes. Muy buenos días al presidente, a los coordinadores de la fuerza del pueblo, del partido reformista social cristiano, a nuestros candidatos a diputados y próximos diputados. ¡Muchas gracias a todos! Pero muy especialmente, muy buenos días a todos y a cada uno de ustedes. Decía el coordinador de la fuerza del pueblo, Cruzito, decía Cruzito, que yo había pedido venir aquí a Verón. Y yo quería venir a Verón. Claro que quiero venir a Verón. ¿Y quién no quiere venir a Verón? Y eso, que yo me toco a playa. Pero yo quería venir a Verón. Y quería venir a la Altagracia. Porque yo no quería que el 6 de julio, cuando anuncien que Leonel Fernández y Sermielena ganaron las elecciones en la Altagracia y Verón, que el senador Virgilio Sedano ganó las elecciones en la Altagracia y Verón, y que sacamos por lo menos dos diputados, no dijeron que Sermielena lo puso su granito de arena. Y más cuando entré por esa puerta, cuando entré por esa puerta y vi la alegría, la algarabía, el entusiasmo que hay en todo y cada uno de ustedes. ¿Ustedes saben lo que eso significa? Eso significa triunfo en 5 de julio. Y claro que vamos a ganar. ¿Cómo nos vamos a ganar, doña Lidia? Si aquí... Miren, ustedes se creen que ustedes son los únicos aquí en Verón que tienen actual partido viejo en la fuerza del pueblo. No, es lo que está pasando en Verón. Está pasando en el país entero. En el país completico, porque lo he caminado ya de punta a punta. Y donde quiera que vamos, donde quiera que llegamos, cuando veo las caras de los hombres y mujeres, de la fuerza del pueblo, a veces me pregunto, ¿y qué le dejaron al partido viejo? Por eso ayer escuchamos al ingrato del palacio dando gritos y diciendo que las señoritas, que son como señoritas, primero que respeten las señoritas, que las señoritas se defienden mucho mejor a veces que cualquier macho de los hombres. Pero claro que se tienen que quejar. Se tienen que quejar. ¿Por qué? Porque no tuvieron quien le defendiera los votos el 15 de marzo. Como tampoco van a tener quien se los defienda el 5 de junio. ¿Ustedes saben por qué? Porque lo que defienden los votos. Señoritas, hombres y mujeres, están en la fuerza del pueblo. Yo quiero aquí hacer un reconocimiento. No se ponen los reconocimientos, que yo veo que no te quede ahora. Yo quiero hacer un reconocimiento a todos esos hombres y mujeres valientes que dieron un paso al frente junto a Leonel Fernández y a hombres y mujeres como Doña Ligia Amado y Melo de Cardona. Que lo hicieron de manera valiente y se colocaron en el lugar correcto de la historia. Y hoy no hay un solo municipio, Doña Ligia, que yo llegue. No hay un solo distrito para orgullo de ustedes. Que yo llegue y el pueblo y la fuerza del pueblo no tenga un techo. Un aplauso para ustedes mismos. Pero cuidado que ustedes ahora no están solos. Ustedes ahora tienen la compañía de mis gallos y de las gallinas. Y déjenme decirles una cosa. Así como llego y encuentro hombres y mujeres valientes de la fuerza del pueblo, también en todo mi recorrido encuentro muchos mujeres y hombres y hasta de mayor edad que cuando se me acercan me dicen sería Elena. Yo soy de Balaguer. Yo soy del partido reformista. Pero a nosotros Balaguer nos dejó a Leonel y nosotros vamos a votar por el comienzo. Entonces que sepan mis amigos. Que sepan mis amigos algunos que se han equivocado y han dado un paso para atrás. Que se habrán podido ir ellos pero no se han llevado el sentimiento balaguerista, leonelista que hay en el partido. Con ese sentimiento, con esos reformistas, con esos balagueristas, con esos pueblistas y con un pueblo que está allá afuera pidiendo a gritos que vuelva Leonel Fernández con esos vamos a ganar el fin de junio. Y como el tiro de gracia, como ayer el ingrato del palacio le dio al invento aquel el tiro de gracia porque le dijo partido dividido no gana elecciones. Nos la sirvieron, miren, nos sirvieron la mesa con cubierto de plata. El único que puede unificar las bases del partido de la liberación dominicana y su dirigencia intermedia es Leonel Fernández. Por eso tiene razón el librato. Allá se pierde, aquí se gana. Y déjenme decirle a los que están aquí en reloj. Nosotros sabemos también de la situación difícil que está pasando toda esta zona. Toda esta zona que depende del turismo. El presidente Leonel Fernández está muy consciente porque no se olviden nunca que aquí dos personas, dos presidentes ha tenido el turismo del país y tienen nombre y apellido. Uno se llama Joaquín Valader y el otro se llama Leonel Fernández. Pero que hoy ya nos tenemos a Valader y él nos dejó a Leonel a partir del 16 de agosto de esta situación que se está viviendo hoy porque estamos conscientes que no es solamente reapertura, que se abran en todos los hoteles. Eso no es suficiente. Tienen que venir, ustedes más que nadie, tienen que llevar el mensaje, tienen que venir un presidente que conozca del PIN al PAO cómo se maneja la economía de un país en tiempos de crisis. Tiene necesariamente, no es que nosotros queremos ganar, ganar, es que tenemos que ganar porque hay miles, miles de ustedes que van a llegar el primero de julio a esos hoteles a buscar su trabajo y tal vez lo que le guarden sea una carta de la selección. Pero no se preocupen que a lo malo le queda poco y lo bueno llega pronto y lo bueno llega pronto. Para eso estaré con nosotros, estará el presidente Fernández, estará Sergielena en palacio para dar la mano amiga por un tiempo muy cortico, muy cortico va a ser el tiempo de esta crisis porque Leónel Fernández la va a resolver en muy poco tiempo. Pero para que todo esto se dé tenemos que hacer una cosa, tenemos que trabajar arduamente durante los siete días que nos queda a lo de la fuerza del pueblo y a los reformistas que se preparen a que se legaten la suela de los zapatos. Tenemos que tocar las puertas de todos los antiguos de los compañeros del antiguo partido y preguntarle lo siguiente usted lo va a mirar a la cara y le va a preguntar ¿y a usted quién lo nombró? ¿y a usted quién le dio la tarjeta de solidaridad? ¿y quién le dio el monogás? ¿y quién le dio el monoluz? ¿entonces por qué usted va a votar? ¡Por él! ¡No, entonces eso! ¡Venga! Y mis queridos reformistas tenemos que ir a buscar ese sentimiento baladerista reformista leonelista que está en la calle esperando para ir a votar el 5 de julio marcando la cara de Leónel Fernández en el 3 en el 18 o en el de los partidos alianos. Por último hay muchos que están un poco nerviosos por dos cosas primero el tema de las encuestas las encuestas le preocupan a ustedes doña Ligia a los reformistas no nos preocupan porque nosotros siempre nos ponían a balader en el tercer lugar y yo nunca decía que hacíamos un plazo porque le ganaban vamos a hacer carrera el 5 de julio y anotar que leonelista y el presidente se enviaron a vice para el 16 de agosto con los otros y los otros que no me puedo ir de aquí sin decírselo él lo sigue estaba en Neiva y en Neiva me dijo un compañero me dice no que nosotros salimos y nos encontramos con unos muchachos que le estaban una gente que le estaban entregando una escufita de noche y fundita la gente del Ingrato y te dijimos no, no ven eso porque leonel va a venir y durante 4 años le va a resolver el problema dije no, no te equivocaste le diste el mensaje incorrecto ¿cómo? yo sí ¿ustedes saben lo que hay que decir? cojan todo lo que le den pero voten por el rey eso es entonces aquí en la tierra de mi hermano Dionisio en Verón yo le quiero decir a todos son el camino pero aquí digo Verón y aquí digo Igüey miren aquí en Verón yo le quiero decir que por todo doña Lidia muchos años con ese león y el león y como ustedes dicen Ruben el león Ruben 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 pero ahora lo dijo él mismo en Santiago ese león no está solo el león con las garras del león y las escuelas de la gallina le vamos a dar el 5 de julio un golpe de bolsón y el próximo 16 de agosto el león y la gallina de calidad vamos para el palacio a decir el grato ¡Epa! ¡Fuera! 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 ¡Fuera!